Raúl, huilito, tenemos acá nuevamente y tenemos también a Eber, abran por favor sus folders. Uy, uy. Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. La canción que voy a interpretar para mi batalla es muy conocida mía, se llama Mi querido viejo. Y me pareció muy buena, porque despertaba los sentimientos de amor hacia nuestros padres, hacia los queridos viejos. Bien, bien, bien. Mira, Willy, vamos a una cosita. Esa es la parte más alta, ¿no? No sé muy bien por qué la parte anterior, que es bastante alta, la haces un poco, yo siento que la haces un poco inseguro. Y la parte más alta te sale bien. También un poco inseguro por el tono, pero digamos, esta parte hazla impecable, esta parte hazla con toda confianza, porque tú ya en la segunda parte subes más todavía. Lo que te falta ahorita es pisar fuerte. Muy bien, Eber, tu momento. La canción que me ha tocado esta vez se llama Percal. En realidad esa canción, tengo muchos recuerdos. Yo esa canción la escuchaba de niño. Pasó el tiempo y siempre me gustó. Analicé ese tema y llegué a la conclusión que era todavía más hermosa de lo que yo pensaba. Ya, mira, en verdad, Eber, hay poco que decirte. Conoces la canción, me gusta mucho la forma en que la cantas, tu aproximación, tu feeling hacia la canción es el adecuado. Bien, bueno, esto es una batalla. Yo quiero, Willy, que te sientas cómodo con la canción. Te digo, es tu tono. Simplemente dale, dale. Escucha la versión original, a ver qué puedes incorporar que a ti te guste, ¿no? Creo que en los momentos fuertes de la canción tienes que ponerle vibración, tienes que ponerle un poquito ese coraje mariachi, sin exagerar, sin que no se note que eres tú, sin imitar a nadie, pero sí meterle más brío. Por lo demás, creo que están listos para un buen ensayo y que las cosas salgan estupendas. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Escucha, Luis Rito, siempre hacia el público. Ese espacio de música busca con los brazos, ¿no? Tal, un poco hacia el público. Mira a Eva, mira a Daniela. Interactúen con los entrenadores, porque finalmente ellos son los que, si alguno de ustedes no es eligido por mí, el otro puede ser robado y mantenerse. Entonces, siempre interactuando con ellos, ¿ya? Una consultita. Sí. Claro, también me distrajo el comentario tuyo, muy validero, pero también el acompañamiento, ¿no? Con todo respeto y cariño. Ese acompañamiento va a ser... ¿Tú quieres la versión pura de Vicente Fernández? Pura no, pero en cuanto a mariachi, ¿no? O sea, mexicano. Ya. A mí me parece que eso ya está ensayado y me parece, si me permite darte un consejo, me parece que la percusión tropical le está dando más calor a la versión. Yo me adapto. Simplemente quería saber si eso va a quedar para ahora, en esta segunda, adaptarme, ¿no? Adáptate porque ese es el ensayo y concéntrate donde debes entrar, ¿ya? Ahora, no cantes preocupado. Yo no quiero que cantes preocupado. Durante el ensayo me he sentido bien, pero con la novedad de que los profesionales de la música tienen su propio matiz, entonces mi trabajo consistió en adaptarme a ese matiz del momento, ¿no? Con la dirección de Raúl me fue relativamente fácil adaptarme al principio, pero después ya la canción quedó, ¿no? Pero me siento bien en líneas generales. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ya tienes clara tu entrada. Acuérdense que está el público ya, ¿eh? Eversito, ya está el público, ¿eh? Si te sientes seguro, está calmo que sería interesante, pero si vas a hacerlo, declama. Que no sea como que repites por repetir, ¿no? Tercal, tal, 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 lo que tienes que decir, hazlo bien declamado, bien, ¿ya? Que sea con carácter, ¿no? El día de hoy en mi ensayo me he sentido mucho mejor que la primera vez que salimos, ¿no? Aquí a este mismo lugar. En verdad, Raúl ha sido muy específico, entendible sobre todo. Ya, chicos, ¿están listos? Wilfredo, yo te diría que si tienes el audio, repases bien, ¿no? O porque ha salido bien, ¿ah? Si tú quieres que no lo toques más, con lo que has retenido ahora, va a salir bien. Si estás inseguro, me miras, yo voy a estar ahí. Ay, yo cruzo los dedos, que Wilfredo entre donde tiene que entrar y que entre bien. Está un poco descolocado. Llegó descolocado, creo que ahora se ha ido mucho mejor. Espero que entre bien. Y, este, Eder, que se conoce la canción de Cabo Arrabo, quiere salir a recitar, o sea, tiene su chance Wilfredo, vamos a ver qué pasa, pues. Hay batalla en el equipo del maestro, acá estoy, Raúl Romero, quienes ingresan a este ring. El participante hizo girar las cuatro sillas en su audición y está decidido a triunfar esta noche. Le damos la bienvenida a Willy Huaytaya. Don Willy, acá por favor. Buenas noches, bienvenido, suerte en su batalla. Su contrincante llega desde Chiclayo, que vive en el norte del país. Se dice que ahí están las mejores voces en el norte del país. Vamos a ver si lo demuestra en su batalla el gran Eber Facho. Eber, qué buena corbata, me la va a prestar para una final usted, ¿eh? Buenas noches, Eber, muchísimo gusto. Por favor, un poquito más acá, Willy, si fuera tan amable. Compañero, se da en la mano. Ahí está. Tan, 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 tan. Suerte y que comience la batalla. ¡Percal! ¡Uy, qué bonito! Me acuerdas del perrical. ¡Oh! Tenías 15 abriles, anhelo de sufrir y amar. Se le centro a triunfar, no olvidar el perrical. Perrical, camino del perrical. Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal. Solo sé que al final olvidaste el perrical. La juventud se fue, tu casa ya no está. Y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu perrical. Y mi pasado, la juventud se fue, y yo ya no espero más. Y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu perrical. Y mi pasado, perrical. ¿Te acuerdas del perrical? La juventud se fue y no vuelve más. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido del perrical. Perrical, te acuerdas del perrical. Gracias, Eber, muy amable. Willy, por favor, al centro del escenario. Maestro. Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando. Que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga De tanto bellir andando. Yo lo miro desde lejos. Pero somos tan distintos. Y es que nació con el ciclo Contra pie y vino tinto. Contra pie y vino tinto. Soy tu silencio Soy tu silencio y tu tiempo Viejo. Viejo, mi querido viejo Soy tu silencio Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu sangre, mi viejo ¡Venísimo! 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 Gracias, Eber, por esta canción, por este lado. Gracias, Eber, también, por tu linda canción. Vamos a escuchar la devolución de los entrenadores. Willy, un poquito más acá. Dani, te escucho. Dos temas llenos de mucha letra, Mucha historia, mucha personalidad, temas con cuerpo y creo que ambos con un mensaje bastante claro. Yo tanto a Don Herbert como a Don Willy los he visto con muchas ganas de proyectar, disfrutando del escenario dentro de lo que ambos han querido hacer. Han caminado lo que han tenido que caminar, han interpretado lo que han tenido que interpretar y han dicho, creo yo, lo que tenían que decir esta noche. Personalmente, yo no sé qué vas a hacer porque es que ha tenido Don Herbert momentos gloriosos, Don Willy momentos gloriosos, han brillado creo para mí de la misma forma. Y sí, pues, así pasa cuando sucede. Así pasa cuando sucede. Se ocurre cuando acontece. Ocurre cuando acontece, se da cuando se merece. Ay, 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 es lo que está caeciendo en este momento. Mi querido Raúl, tu devolución de esta batalla. Ahí me gustaría que mis concursantes fueran algas. ¿Para qué? Y acá estuviéramos seleccionando árboles. Entonces sería alga robo. ¿No? Sería una cosa linda que sucediera algo así. ¿Qué era ahí? Y nunca seguirían. Es su filosofía, él tiene sus cositas, él tiene sus cositas. ¿Qué pasó, Evita? No, nada, 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 compañero. Este, ya lo he dicho muchas veces, voy a cansar repitiéndolo. Uno de los concursantes tuvo serios problemas para el tempo. Desaparecieron. Desaparecieron los problemas del tempo. Desaparecieron los problemas del tempo. De manera que ha igualado la batalla desde el punto de vista. Porque vaya que tienen cualidades y las ha demostrado. Entonces cuando tú ves que alguien con trabajo, con concentración, supera de esa manera el desafío, dices, guau, ¿hasta dónde podemos llegar con él? En el ensayo entonces entiendo que tenías un claro ganador. Tenías un favorito en el ensayo. Dijiste, uy, esta batalla se puede inclinar para este. Claro, en verdad no lo pensé así, yo me preocupaba por él. Dijiste, tengo un desafío con él. Desafío, claro. Claro, la conclusión, por lo tanto, es que había otro al que le daba más posibilidades. Pero yo pensaba en términos de qué hago, cómo hago. Es más, me senté y dije, bueno, acá me toca una tarea. Y pensando que mi tarea iba a ser tratar de... Marcar, marcar el tiempo. Con gestos, ¿no? Conducirlo, ¿no? Marcar el tiempo. Ni me ha mirado, no me ha mirado, lo ha hecho súper bien. De manera que sí, existe ese grado de dificultad que Daniel está diciendo, ¿no? ¿Está claro, Raúl, para tomar una decisión? Bueno, yo pienso que tengo claro por quién debo inclinarme. Muy bien, señor, vamos a tomar esa difícil decisión. Con una voz pasa la etapa de los knockouts. ¿Quién esta noche para usted, Raúl Romero, en su equipo, por su decisión, gana la batalla? Llegó el momento de que Raúl elija el ganador de este duelo. Pero lo hará tras la pausa comercial. ¿Quién esta noche para usted, Raúl Romero, en su equipo, por su decisión, gana la batalla? Con absoluto pesar por el otro concursante, yo me quedo con Eber. ¡Don Eber, felicidades! Gana, gana su batalla. Saluda a su contrincante, a Willy. Eber, gracias por estar con nosotros. Continúas en el equipo de Raúl Romero. Al cuarto de familia, por favor, ahí te dejo en manos de la producción. Esta batalla, la he disfrutado bastante con mi amigo Willy. En realidad es una gran persona, un compañero muy amigable y generoso, sobre todo, hemos conversado bastante. En realidad me he sentido muy bien esta batalla, la he disfrutado bastante. Y bastante agradecido, sinceramente, bastante agradecido. Raúl es un entrenador muy maravilloso para mí. Te deseo mucha suerte. ¡Suerte, Willy, vamos! Vamos a ver si hay robo. Queda habilitada la opción de robo. Ahora. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Entrenadores. Uno. Tiempo. Don Willy, no hay robo en esta oportunidad. Gracias por estar con nosotros. ¿La pasó bien? Por supuesto, sí. Yo ya conseguí mi objetivo, lo dije de un inicio. ¿Querés estar acá en la competencia? Por supuesto, sí. Es una gratitud a la producción por haber justamente producido este tipo de evento que rescata de repente de su anonimato a la gente de mi generación. Gracias a ustedes por estar acá y tomarse el tiempo y participar. Gracias, Don Willy. Ha sido un placer tenerlo en la competencia. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Ahí se despide de quien fue su entrenador. Cuidado, cuidado con el salón. Estupendo. Estupendo, estupendo. Te has superado. Yo me siento bien. Claro, fue un... La expectativa de que si voy a continuar o iba a irme, ¿no? Entonces, este... Pero ya han pasado unos minutos el tema de agradecimiento por habernos dado esta oportunidad de participar. Me voy contento con esta experiencia, sí.